Hola, muy buenas a todos mis queridos amigos, soy Miguel37, estamos aquí en The Villagames Far Cry 5 Iba a decir Far Cry 3, no sé por qué, Far Cry 5, episodio 2 La última vez recogimos los testículos de toro y esto aquí hay un... Buenas tardes No, no, hostia Larry Parker, abrir el mapa Esto que si mal no recuerdo es lo de... el tío ese que... Coño, que no hay puntos de... La misión principal, ¿no? Es lo de... el chalao ese de... ¡Bah! Vamos aquí, el chalao de los alienígenas Venga ya, no me jodas, macho ¿Qué tal los cojones ya de la puta batería? Es que es pa' mirar y no echar gota, primo Ahora, pagamos Ahora por fin podemos respirar aliviados Eh... no Para aliviados no podremos respirar si no tenemos un vehículo ¿A dónde hemos dicho que vamos? Vale, vamos para allá Vamos para allá En algún momento intuyo yo que nos encontraremos... un vehículo, ¿no? Yo no Caja fuerte, abre la caja fuerte usando explosivos o dinamita O tener el talento cerrajero sorprende para abrirles en usar explosivos a distancia Hola, corazón Hola, chati Carta perfumada Siento que me haya costado tanto dejar atrás todo esto No sé cómo continuar Me duele cuanto... cuando sé de ti Y me duele más cuando no sé nada de ti Estoy deseando que llegue el día de volver a verte Pero luego, ¿qué? ¿Volveremos a las andadas? Quiero que todo vaya bien, pero no sé... ¿Qué es eso? Y no, espero que tú lo sepas Solo sé que no nos queremos Y que hay que dejarlo Toma, puñetazo Pero... Pero... Compañero Ya sé que duele, ya sé que duele Así aprenderás, ¿eh, perro? Le pego un puñetazo nada más, hombre Una vez hablé con John Seed Y entonces lo soplé La que salía en un momento, tú Más allá de sus mesiánicas palabras Oculta un egoísmo que solo puede ser fruto de la maldad más pura ¿Echa pistola? Sí Para calentarle la boca al cura Aquí seguro que hay un... Míralos, oye, los hijos de puta, ¿eh? No sé Tonto hay todos los días, ¿eh? ¡La mierda! ¡Estamos locos! ¡Podería! ¡Nos vemos! Quizá no sea el viento Otra vez igual Quizá no sea el viento Otra vez igual ¿La bala de qué? ¡Me cago en la puta, tú! ¡No, vamos a meternos en el pueblo! ¡Uh! ¡Salvadme, por favor! ¡Qué más pe... ¡Necesitamos a la gente con vida! ¡Con una bala de gozo, sobra! ¡Salvadme, por favor! ¡Te atraparemos! ¿Me acaban de drogar? Me acaban de drogar. ¡Jeje! ¡Esto es Far Cry! Solo quedan dos caminos. La salvación y la muerte. ¡John Seed! ¡La muerte! No parece gran cosa. No nos corresponde, juzgar. La purificación es esta noche. Llévalo hasta el agua. ¿Qué me van a hacer? ¿Qué me van a hacer? Solo así, conoceremos la luz de Dios. Y cruzaremos su puerta hacia El Eden. Este no. No es tan bonito. Les lavan la... ¡Hijo de puta! Les lavan la cabeza a todos, vaya. Pero qué hijo de puta Ah, vale Yo tenía ganas de cargarme este cabrón, eh A los dos Mira aquí Cuando te acercas la céspa Cabezazo en todos los dientes, se los borra Hace la cabeza A pesar de lo que has hecho Aún puedes salvarte No estás aquí por accidente o casualidad Estás aquí por la gracia de Dios Te ha dado un don De volarte la pelota Ahí de repente ¿Dónde? Argentino Lo único que puedes saber si lo aceptarás O lo rechazarás Aún no has visto, ahora verás como lo rechazó Debe alcanzar la expiación O la puerta del EDEN se cerrará para ti y yo Sí, Joseph Confesarás Confesarás Todos los pecados que hayas cometido No importa si son pequeños O insignificantes Te los voy a sacar A ver si te mereces la expiación Van todos drogados Van todos drogados, o sea Tienen que ir todos colocados para tragarse lo que dice toda esta gente, ¿no? En tuyo, vaya Si confesamos Si confesamos Si confesamos ahora mismo estaremos bien, ¿no? Te van a reventar No Solo lo empeorarás ¿Por qué? Porque una confesión sin dolor No es tal Confesaréis los pecados a gritos Después los llevaréis en la piel hasta que Yo nos los arranque Es algo hermoso Una mierda Putos santitos Sí que sé Que vienen mis colegas A empezar Como conocí a vuestra madre ¿Os imagináis? Y esa que veis ahí Es vuestra madre Todo empezó en Tío Charlie Tío Charlie Joder Una nueva Biblia Sígueme No hemos pasado por tanto para perderte ahora ¿Sabes que hay gente muerta ahí? Voy medio drogado, ¿verdad? Pfff Toma No, 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 no ¡Ah, cabrones! ¡Soy un puto comando, cabrones! ¡Soy un puto comando, cabrones! ¡Soy todos unos paletos! Estás cabrón, hijo de puta Toma Toma, cabrón Con el bate Toma, cabrón ¿Dónde está el resto? Eh Pues habla Pero que quiero cambiar la... Habla, habla Sabía que tendríamos problemas al no poder contactar contigo Menos mal que el señor me guió por el buen camino Te hemos recuperado, pero queda gente que necesitan... Me hago gusta hablar más que las ranas Se está trasladando al resto de presos más adelante También tienen a Merle Se acaba el tiempo, coge lo que puedas y sálvalos ¿Quién es Merle? A nuestra gente los necesitamos para poder sacar esto adelante Vamos a probar con la copeta ¿Dónde están? Se los han cargado todos estos ¡Arderás en la mierda! ¡Joder! ¡Vamos! Pero ¿quién se supone que está atacando esto? ¡Ahí va! Sí, hombre Tú flipas Por mí Pero mira, eso Ah, que está allí el hijo de puta ¡Quérate! Voy a hablar contigo, cabrón Ahí está, ¿no? No 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 Que sí, que sí Que intuyo que tengo que cambiar eso Pero que yo lo que quiero es Ahora Sois unos hijos de puta ¿Lo sabéis todos? Toma por culo Ya está libre ¿Qué es el save? Suerte, aguanta hasta que llegue ¡Una bengala! ¡Perditos! Me cago en la puta ¡El cabrón este! ¿Qué ves ahí? ¿Va a estar justo encima, hombre? ¿Eh? ¡Ve cómo está de mal! ¡Llevo! ¡Oh, tupo! ¡Ah! ¡Ah! ¡El tecrito! ¡Ayuda ya! ¡Ah! 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 ¡Me cago en dios! Ya está, ¿no? ¡Jabrón! ¡Toma! ¡Pos mío! ¡Vámonos ya! Que nos la bajamos, ¿eh? ¡Quiero subir, cabrón de mierda! ¡Uy, que se ha quedado parado! ¡Qué majo! ¡¿Pero cómo va a morir el piloto?! Estoy malo de la garganta Esta noche se ve que dormía con más del culo al aire que me lo tocaba ¡Claro! Agente, hemos enviado un helicóptero para recogerte, aguanta hasta que llegue ¡Claro! 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 ¡Venga, hombre, venga ¡Venga, hombre! ¡Claro! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! Vámonos ya, que luego pasa lo que pasa Y este cabrón se nos muere Vale, vámonos Que me quede con ver hasta que llegue la ubicación Por si nos van a hundir al final Si aterrizas ahí tienes un problema serio Porque realmente, o sea, están al lado del río ¿Saben dónde vas a ir? Ah, solo es un complejo ¿Se le pega un tiro a este hombre? Que te calles la boca, te meto un momento Disparó el distinto ¿Va a hacer la prueba? Se va a caer una explosión y yo voy a echarme en el encontro A ver, salir del vehículo Espérate, espérate No puedo creer que hayáis salido vivos de esas Si la puerta del Edén no os tomaba en serio antes Ahora seguro que no Hay un lugar mejor Yo te cubro Ha de ser convicente Creo que desde dónde están viniendo Vino No El pastor Gerón nos dejó pasajer si habíais regresado a salvo Creo que os protege demasiado Seguro que lo habríais conseguido Pero ¿qué tenemos aquí? Me cago en la puta madre ¡Toma, cabrón! Esperaba que me llegaran o sea que me dieran munición ¡Toma, cabrón! ¡Eh, cabrones guietas de la secta! ¡Nunca entraréis en mi búnker! ¡Es inexpugnable! ¡Logos por ello mismo y aunque entréis no sabréis con vida! ¡Due la trampa, verdad! ¡Joder, si aquí ha pasado una...! ¡Yo solo quiero una llave para mí! ¡Pensaba que era un machete y un plan de... ¡Toma! ¡Toma! ¡Ya, te, ya! ¡Coño! ¡Más pesados todos los putos hermanos! ¡Pensaba, invierta! ¡No! 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 Les no sé por qué se pusieron tan tontos estos idiotas de Hilgar Electric. No se necesita un título de ingeniero eléctrico ni nada de eso. Tú y yo construimos este búnker con nuestras propias manos. Riesgo de seguridad y un cuerno. No le compré a Red un detector de humos y un sistema de aspersores al mes pasado. Nos irá bien aquí abajo. Como aparezca algo me cago. Me cago en su puta madre. ¡Eh! 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 Que casi me cuesta la vida, colega. Que me dejo lo más importante. Pues ya está. Vamos, coño. No bajéis a por mí. Me he equivocado. Lo reconozco. ¿Estás bien? Sé lo que ha pasado. ¿Qué haríamos sin Jerome, eh? Buen trabajo al liberar esa gente de la purificación de John. Ahora estará Getrina, pero por mí puede irse a tomar por culo. Sigue así de bien. Dutch, cambio. Gracias por ayudarnos en False End. ¿Conflicto con qué? ¿Literalmente no hay nada aquí? ¡Estábola, puta! ¡Estábola, puta! ¡Sí, sí, sí! Vale, topamos otro. Me voy a por el Quad y ala, están campantes. ¡Sí! ¡Te estoy viendo! ¡Hala! ¡Con Dios! ¡Joder! ¡Mierda, siento, coño! ¡Hasta luego! ¡Es recto, ¿no? ¡Esto es una piedra bien gorda, eh! No sé ahora mismo dónde estoy. Creo que estoy yendo hacia... Prefiero ir aquí, que está más cerca, coño. Optimizar el momento, se llama. Yo no sé si son enemigos. Yo les voy a montar en un Quad. Mira estas jabronas. ¡Ah! ¡Ah! Ah! ¡Ah! 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 Me cago en la puta Que si, granada Me cago en Dios, ven aquí cabrón Me cago en Dios Toma, a dormir ¿Desde dónde? Que te has dado por torla, parecen putas jucarachas No me jodas, o sea, yo no tengo culpa Ya está, ¿no? Si no hay nadie Tío, yo quiero subir ahí Me cago en la puta Ya está Que no puedo entrar aquí, no sé por qué Me gustaría, pero... No es tarde Le pega un puñetazo, eh O sea, vamos a ver Que son tejanos No sé qué ocurre en la iglesia El Lamb of God He oído que alguien Gritaba francotirador Y luego un montón de disparos Tiene que ser Grace ¿Quién es Grace? Oh, sí, es verdad Grace Bueno, pues ya encontraremos un vehículo de camino La cabra Hay que haber un coche por aquí No jodas Vamos a ver, campeones Venga Que sois palitos Tenéis que tener coches por todos lados Bueno, pues... Me voy en camión, eh Que ya no tengo ningún problema Es que si le quito la música El copyright, claro Nada, te vas por el culo Buenas tardes Eh, aquí arriba Te necesito Joder, puta A ver si te llamas tú Te lo juro, eh Joder 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 Ah, campeones ¡Estáte quieto! En fin no me guarda ahí, el hijo de puta. ¡Ya! ¡Ya se lo están disparando! ¿Dónde están? Y que no lo veo tú. A ese lado yo, ¿eh? A mí no me jodas. Vaya. ¿Está? Pues ya está, ¿no? ¡Que esto me das, maldita zorra! Oí que alguien le estaba haciendo la vida imposible a la secta. Llegas en buen momento. ¿Ves esas tumbas de ahí abajo? Aquí están enterrados héroes de guerra, mi padre entre ellos. Y tú lo vas a defender. Los santitos pretenden profanarlas para borrar nuestra historia y desmoralizarnos. Quieren que nos dobleguemos y nos entreguemos. Una mierda por encima de mi cadáver. Nadie va a tocar la tumba de mi padre mientras yo viva. Me gusta. Soy buena tiradora, pero alguien me tiene que cubrir las espaldas. Están al caer. Por el sureste. Bien por aquí. Ahora, ¿por dónde ya? ¡Vale, campeones! ¡Ida por vuestros muertos! ¡Mira al sur! ¡La tumba bajo el árbol amarillo! ¡Ah, por culo ya! ¿Dónde? ¡Ya, ya, ya sé que estará en la carretera! ¡Vamos a la iglesia! Le va por la espalda Pero Podemos lograrlo Agente ¿Qué te crees? ¿Soy uno cualquiera? Ve quieto, coño ¿Dónde estás? Vamos a hacer la candela ¡Maja, cabrón! ¡Ay, ay, 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 ay! Pues si acaso se levanta a mí el hijo de puta ¡Pero no eres cabrón! Apaga, 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 apaga ¡No, no, 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 no! Que parece que no, eh Pero los tontos ¡Se Calle ya! ¿Tú te marchas? ¿De dónde te vas tú, mierda? ¿Qué tú te marchas, dice? ¡Ven aquí! ¡Corre, perro, corre! El fuego, la verdad, es que se ve bastante bien. Me pregunto, ¿los coches se incendian? Sí, se incendia, sí. Necesito cambiar la monjea. ¿Qué coño, pequeña? Me voy a echar la esta a patadas. Vamos, que ya se nos ha agregado a nuestro equipo. ¿Alguien tiene que qué? ¡Talentos! No, no me interesa. Que me muero, coño. Ahora mismo voy. Te has reunido con Grace. La conozco desde que era niña. Es honesta, dura. Y tiene madera de soltado como su padre. Solo que con mejor puntería. Te cubrieron las espaldas cuando la cosa se ponga fea. ¡Objetivo avistado! ¡Toma, jodón! ¡Toma, toma! ¡Ooo! ¡Nas la repara! ¡Nas la repara! ¡Nas la repara! ¡Nas! ¡nam una madre! ¡Nas la repara! la verdad es que esta no está mal a la mujer vamos a ver a nuestro queridísimo compañero cuánto llevamos grabando 47 minutillos podemos hacer misiones secundarias y luego marbridge eso es una misión de la historia en una misión secundaria y luego la misión secundaria y luego la historia no sé si está muy alto el juego mi voz pero la verdad creo que está mal nivelado a ver opciones imagen y sonido volumen general así yo creo que va bien perfecto nos podemos cargar el asilo de ese asilo no el silo hola con dios podemos atajar y no os preocupéis qué cabrón que me muero colega o sea que da igual que te infla en la boca si quieren hola con dios a ver que tienen para venir no me interesa que te pasa en la cara compañero te he hecho un favor vamos al helicóptero este hijo de puta voy a subir aquí otro día para que he visto la mochila tengo que aterrizar en serio con el helicóptero si aguantas ahí bien que no coño podré volverla a despegar nos la jugamos que está pasando o no puedo pero tengo avionetas te apañarás ¿qué hay aquí? ¿esto qué es una...? vale no 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 podemos ir hacia allá rompe todo pero eso sí que nos lo podemos quedar toma eso es impensable lo siento mucho una puta mofeta que una puta mofeta que aguante dos flechazos y encima justo en la nunca a lobo a lobo gilipollas no me dispara como pari te va a cagar lobo y agrón isul no ¡Boma! ¡Hijo de puta! ¿Qué iban a hacer aquí? ¿Qué? Poquito a poco tenemos que ir liberando Tenemos que ir Ah, vale Se me ha llevado el quad, mi hijo de puta Lo he cogido al fondo, eh, aquí y ahora ¿Qué es eso, Fogota? Vale, vale, eso lo podemos reventar Aquí, eh A saltar el coche, a saltar el coche, venga No sé si estaban aquí, compadre ¿Subes o qué? Que padre, ni que padre Ya está Ya está Vámonos ya, por favor Quiero irme a la misión Nick es el del mapa El que vamos a ir a ver ahora Mira, no puedes cambiar de chiste ¿Qué? Perdón ¿Qué coño ha sido eso? Hemos vuelto al mismo puto punto ¿Os lo podéis creer? Porque yo sí Porque es que yo sí Alá, con Dios Hasta luego, eh Ya está Que, si bien No, yo sí Que, si bien Que, si bien No, yo sí Que, si bien Venga, hijo de puta Ya no funciona la furgoneta Toma Toma ¿Alguien más? ¿Alguien más? El momento de quedarse mirando, haya pasado ya. Tenéis una familia en la empresa de saco de un bebé en camino. Nuestra vida está aquí y todo es... Luego le decimos casi a los edenistas y ya está. Vamos a irnos antes de que la cosa se ponga fea. He oído señores de que las autoridades van a meterse en el top. Y aquí cuando eso pase, tenéis un avión. Hacéis las maletas y se van volando mientras aún podéis. Esto es lo que tenía que decir. Que Dios os bendiga. Cambio de posición. Tenemos problemas. Ese lobo os arrancará la garganta. Que lobo ni que mierda. ¿Cómo era? Ah, pues le dan todo el ojo, eh. Esa pira la hijoputa. Cobarde de mierda. Buenas tardes. Joder, atrapados. Ay. Pues no. Ah, le vi un día a lo mejor paso. Estoy de tu lado, gilipollas, que no te das a ti. Toma. Esta, ¿no? Puta madre. Que sí, que sí. Pero que nos han interrumpido. ¿Quién no, macho? Si es que en todo... Siempre pasa lo mismo, no te preocupes. No eres el único. No. Por cierto, me llamo Nick. No han dado. Conociendo a la secta, habrán llevado el avión a la hacienda de John Seed. Es la única en la que se podría aterrizar ese trasto. Sé que es mucho pedir, pero... Estoy desesperado. Bloqueado. Lo siento por la radio, pero... Era lo que había. Escapa a mí. Vale, va. O menos mal que no agujeran las dos estas. Vamos a ver... Para dónde tengo que ir... Las carreteras están para... Las carreteras como las leyes, para romperlas. Tengo la garganta jodida. No, lo siguiente. ¿Dato de dónde? ¿Dato de dónde? Tengo la garganta jodida. Tengo la garganta. Necesito ayuda. ¡Un médico! ¡Un médico! ¿Un médico? Pero espérate que... ¡Me estás cargando, mi compañera! ¿Y te mueres así de simple, hijo de gran puta? Es que esto es impresionante. Vamos a hacer una entrada de un far. ¿Qué cojones? Comercial. Luego le pego un tiro y me llevo todo el dinero. El olvido cómo funciona así, compañeros. O sea... No me digáis, si es sucio, no sé qué. O sea, acaso... Realmente no me vais a decir nada. Con la pila. Ah, no, hostia, la tengo. Con eso me vale. Un silenciador. Con eso también me vale. ¡Ya, tucho! Que funciona así, hombre. Que no es muy bonito, pero... Es lo que... Ay, que no puedo... Bah. Que se me han llevado el helicóptero. ¡Hijos de puta! Ya está. Buenas tardes. Ayúdame. Veía que iban a mandarme al búnker. Gracias, agente. Tiene que interesar a venirte conmigo, ¿verdad, compañero? Vamos a ver quién puedo contratar. ¿Ryan? Lo siento, esto lo elimino. Ryan ha estado con nosotros desde el principio, hombre. ¿Qué tiene este? No tengo ni idea de por qué te quieren... ¡Hala! ¡Eric Ambrosio! ¡Hala! eso muy, no sé, muy de religión no es, la verdad ah, pues ya hemos hecho, ya hemos hecho ruido, eh pues entramos que no pasa nada uff, que no me puedo meter aquí dentro si, si, te he metido en un meollo impresionante, compañero no, eh, pero vamos a jugar vamos a jugar, vamos a jugar, hijos de puta no está el que falta toma a cajarle, hijos de puta la música apaga esa radio hostia, es verdad la el buen copyright pues nos ha saltado, compañeros eso pasa en España y te llaman facha que tampoco es que haga yo izada de bandera todos los días, eh no me venga ahí ahora pues si acaso has tomado a mi hogar en nombre de tu insignificante resistencia insignificante, dice ven a por él, hijo de puta ahí de repente oye que me hace falta insultar, eh mira creo que le he pillado wow voy a aprovechar voy a reventar todo eso tienes que traerme ese avión es nuestro buen recurso para salir de aquí debo asegurarme de que no lo hayan estropeado haremos unas pruebas con él gira todo a la izquierda en el círculo del cultivo y vuela abajo junto al río ¿qué? oh no, por si acaso yo no me había conseguido, eh se me baja la silla se me baja la silla o yo bajo la silla y no me doy ni cuenta, la verdad una de las dos una de las dos puede ser, la verdad llevamos una hora y cuarto hasta las ocho vamos a estar jugando un poco de tiempo más voy a pedirte que incline el ala izquierda es la que me preocupa siempre se revela un poco siempre se revela por la regla de A, puto vago puedo luchar con el avión yo vuelo abajo, hombre me imagino en plan de alguien vejando de repente un avión así mira al oso el oso ya es ahí para lo que está para reventarlo si hace falta por si te apetece como la barca esa te lo ponen ahí a posta porque saben lo que vas a hacer lo que todo saldría bien ese avión nunca nos ha fallado a los Rai no sé qué habríamos hecho si llegamos a perder el avión una vez lo he comprado otro y ya está para reponerte la munición mil pavazos es una mierda compadre si huyendo puedo proteger a mi familia que pierda mi hogar y así sea es lo correcto, ¿no? sí la verdad es que sí los materiales no te van a dar de comer a no ser que lo vendas y con ese dinero te compres cosas para comer pero me habéis entendido me hierve la sangre por tener que abandonar el lugar que tanto esfuerzo le costó construir a mi familia se ganaron cada palmo de tierra con sangre y sudor y yo voy a dejárselo a un trastornado y a su bandilla de monstruos que se jodan nadie que se meta con un Rai se va de rositas vamos a darles una larga incómoda o sea que te quedas se ha tirado el burólogo vamos para arriba vamos para arriba vamos para arriba vamos para arriba Eres como Clash Nixon Molaba un montón Madre mía Aprovecho y me he cargado toda la GBA, ¿eh? Oh, para allá, a ver qué hay Destruye ¡Uh! ¡Miradia de otra! Los anditos suelen repostar al norte de mi pista Acaba con ellos antes de que despeguen Y yo no puedo re... Claro, si no hubiera bastado todos los bombardeos Que soy como un niño A mí me das un juguete ¿Y qué es lo primero que hago? Pues probarlo Si haces un giro suave Te situarás para encarar mi pista ¡Nos vemos pronto! ¿Dónde está tu pista? Toma giro suave No sé si eso realmente en la vida se puede hacer Un plan de rollo Coger a hacer Creo que te partirás el ala o algo Dicen que el aterrizaje es lo más complicado Pero te enseñaré a hacerlo bien La pista debe quedar frente a ti Mientras desciendes de forma constante Menudo aterrizaje colega Tráeme el avión Deberás agitar los brazos Ahora, en toda la puerta de casa Te quejarás Te tienes que pensar un poquito, ¿no? Es la primera vez en mucho tiempo Que siento que la suerte me sonríe Puntos santitos ¡Kim, vamos! Ahora dime que no lo han jodido Sabes, este avión lleva en mi familia tres generaciones Increíble, ¿eh? ¡Kim, vienes ya! ¡Kim, ya voy! ¡Ay, Dios! ¡Qué mujer esta! Da igual Mi abuelo lo consiguió Tras la Segunda Guerra Mundial Su niña mimada Lo fui modificando en estos años ¡Kim, te puedes dar prisa! ¡Toma! ¡A por ellos! Esos cabronazos no se rinden nunca Dios, que no anda el avión Dios, joder Mira, yo voy mejor por aire Pero tú eres una bestia por tierra Los atacaré por arriba Y tú por abajo ¡Ojalá! ¡A por ellos! ¡A por ellos, tigre! ¡Kim! ¡No salgas hasta que vuelva! Le anda el avión O sea, yo me plantearía Que va echando humo, ¿no? Literal que va echando humo, coño Ah, no, no Que eso es el humo que tiene delante Me cago en Dios ¡Pero no, primos! ¡Pero tu padre defiende! ¡Eliminado! ¡Atención! ¡Qué tal, hijo puta! ¡Enenmigo detectado! ¡Pero vamos! ¡Necesito mejor ángulo! ¡Vuelve aquí! ¡Pero en el tejado estamos nosotros, cabrón! ¡Pero en el tejado estamos nosotros, cabrón! ¡Esta el resto! ¡No apareces, hijos de puta! A ver si es verdad Eso estoy esperando Pero ¡Eh! ¡No me dejes morir aquí, por favor! ¡Sue para arriba, coño! ¡Hurra! ¡Eh! ¡Un impacto directo! ¡Eh! ¡Vale! Creo que está despejado, colega ¡Aterrizaré! ¡Mira cómo va bien! ¿Puedes ayudar con el equipaje? O sea, cada pronto haremos un CLP Yo quiero CLP, hijo de puta Aunque debería estudiar ¿Quién? Nick Tu abuelo Construyó este lugar ¿De verdad vas a renegar de eso? ¿Y qué hay de las veces que dijiste que le legarías El negocio a nuestra hija? Dije que le legaría el negocio a nuestro hijo Ya has visto la ecografía Es una niña Era una pantalla cutre en blanco y negro No puedes fiarte de los chistes Nick Pa' otros Te quiero ¡Hala! Esperaos a que para y luego fue otra vez La gallina que entra por la que salen Somos... Bueno Con este sí no me parto el culo yo Así que lo mismo nos quedamos con él todo el rato ¡Cogeré mi avión, socio! Bueno, cuando quieras, ¿eh? Nueve talentos ¡Qué broma, coño! Talentos Diez talentos nuevos ¡Cogeré mi avión! Corres mucho más rápido mientras sigues agachado También es... También el arcade Desbloquear eliminaciones en cadena Con armas cuerpo a cuerpo Rojadiz Vale, esto es que me interesa ¡Hala! Un auténtico hombre de Dios No, pero yo lo que quiero es que venga con nosotros No, pero yo lo que quiero es que venga con nosotros Incursión a la área Agente, soy Kim Escucha La secta anda por ahí Llenando sus camiones cisterna Con el combustible que encuentran Creo que están planeando un ataque Ten cuidado Y si los encuentras Revientalos ¿Qué va? ¿He liado aquel? Va a hacerme chulo ¡Estoy oyendo la conversación de los Santitos por la radio! Joder, pues claro Te han detectado Parece que hay otros dos camiones de cisterna Y están tratando de ponerse a cubierto Que no se escapen Se me han puesto los huevos de corbata ¿Pero cómo es posible, compadre? ¡Que me mataron! A ver qué vienen a decirnos los tontos estos Una hora y media Me he pasado la vida buscando más A lo que decir sí Pues cómeme esta No pasa nada No pasa nada No pasa nada A eso los pillo yo En línea recta ¡Vaya que sí los pillo en línea recta! Hemos ganado la batalla Pero no la guerra A prepararse para la siguiente ronda Me dolió el cuello un montón últimamente Os lo juro, es que es impresionante ¿Dónde están estos jabrones? Que como no me... Que como... Escúchame Como me envíen otro avión a por mí Y... ¡Voy out! ¡Voy out! ¡Voy out! El enemigo ha pedido refuerzos, maravilloso Me van a reventar el culo, ¿verdad? ¡Ay, que no me quedan! ¡No, no, 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 no! Pues me he matado ¡Por segunda vez! Esto del avión no es lo mío, ¿eh? Por si no lo habéis notado Bastante fuerte y todo Me he pasado la vida buscando más a lo que decir Sí, John, sí Vale ¡Señor! ¿Y ese cuánto está? Mini pico A ver si los pillo de más lejos Quizá ¿Qué es el vino? Uh, pensaba que era un... Me queda una, ¿eh? Sí, por favor, porque... ¡Hala, pues ya está! ¿Me lo puedes pisar un poquito más? Nada, compañero que puedes Que yo sé que tú puedes Tengo Una... Un mortero de estos, ¿no? Solo un ataque Solo un ataque Tendría que aprovecharlo ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? Eso es un cable... Ah, pensaba que eran cables sueltos Yo en plan de me cago Joder, sí que está tomando por el culo Aquello que veis allá Es la... La estatua de John C. La que se ve... Al principio del juego Me cago en la puta madre Si os habéis ido a todo Por el culo, ¿no, cabrones? Ese no era Pero también... También nos ha venido muy bien Mira, esto también nos va a venir bien Joder, se ha oído desde aquí Debes de haberte cargado uno de los hilos de la secta Están llenos de fertilizante Que usan los santitos para fabricar explosivos Joder, es lo que usaron cuando nos atacaron a Nick y a mí Es letal Cárgate todos los que veas ¿Quieres un consejo? Usa el avión de Nick No le importará Ya, ya sé que tengo que destruirles Pero es que no se ponen a tiro ni para traer a los cabrones Ah, que se han quedado uno atascado y... Hijo de puta, el otro se ha ido corriendo Vamos por eso, hijo de puta Ah, que son dos Que está más cerca Te tengo... Vamos a ir variando O sea, en plan, me ataco a ese Y cuando no pueda más atacarle Vuelvo a por el otro No hay otra manera Ah, que se puede frenar Que me voy, que me voy, que me voy, que me voy Hijo de gran puta Que si tienes mucho rato el motor parado Se va a la mierda Es en plan de que se apaga Hala, con Dios, eh Que arda como los fuegos del 4 de julio ¡Cufre, cabrón! Que no me lo cargaré O verás Va por el culo Uh ¡Judir! ¿Qué pasa, eh? ¡Ah, cabrón! Es como las películas No te separece la cola Bien, 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 bien Siga así, siga así Me gusta como vas Ah, si me haces el favor de estrellas Hijo de puta ¡Aquí, ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Puma! Ya está, ya cae Ya cae, ya cae ¡Hala! Que no le he dado La gente Sé que aún queda mucho por hacer Pero tus acciones Inspiran a la resistencia Y nos dan esperanza Yo así he perdido la cuenta De la gente que viene Para ayudarnos en esta batalla Solo es cuestión de tiempo Que acabemos con John Seed Y salvemos a Hudson Así que no te preocupes Ahí está, ahí está Elegido Elegido mis pelotas Te vas a cagar, cabrón Ya cae ya Que te muero Que te muero Ya cae Hostia Ya está, ¿no? ¿Eh? La vas a tomar por el culo Ya, hijo de la gran puta Coño Que vienen sus colegas Un segundo Que le he dado al Ah, sí ¿Por qué hay tanta gente aquí? No entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada Es uno de los malos Intuyo, ¿no? ¿Dónde, cabrones? Pues se va a quedar bien herido Ándale Hasta allí Hijo puta Que va a largar tú Hombre Te voy a sacar las tripas Por el culo Hijo de puta Que no, que no, que no Que no curros A ver si puedo ir A ver si puedo ir a... A ver si puedo ir a... Comercial ¿Me puedo comer? ¿Sabes o qué? ¿Me puedo comprar una lancha O un... Ah, pues sí que me puedo comprar Una avioneta y todo Que la pala... Es mucha pala, ¿eh? No había una... Aquí Ahí teletransportándote Cómo es, vale Estos juegos Calum, Dios Calum, Dios Pero Me han jugado Que soy muy chulo a veces Yo lo reconozco Soy muy chulo Me gusta ir rollo Rambo Y algunas veces No llego ni a... Yo qué sé Ni a Paco León En una película de acción ¿Carmina? Sí Vaya por Dios Tenía que ser Carmina ¡Vaya por Dios! Hasta a ver Los he matado Eso que me llevo Para arriba Venga, para arriba Venga, para arriba Venga, para arriba Venga, para arriba ¡Ole, bonita! Vamos a ver En el mundo Donde... Cualquier así, compañero Ha cambiado esto Ha cambiado esto, ¿no? ¿Dónde queréis ir? Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí primero Que creo que se puede Aparcar por algún lado De estos Se puede aparcar En cualquier campo, ¿eh? O sea... Me cago No lo esperabais, ¿eh? Hijos de puta ¿Quién me ataca? ¿Quién tiene los cojones De atacarme ¿Vosotros tenéis los cojones De atacarme? ¿Pero cómo va a hacer La torreta así? Que eso es falso Eso es trampa Odio esto Los odio a todos Voy a ir a la tienda Y vamos a dejar de grabar Porque llevamos como dos horitas También tengo que hacer cosas Y encima me estoy cagando Se ha mezclado todo 34% de batería Ya lo dije Me tendría que comprar un... Me tendría que comprar una tablet o algo Algo así, pequeñito, rollo Va a tener una gina Solo para los directos Y se bombardeó el pueblo ¿Qué pasa? Hola Lo siento, Nita Queda sin camioneta Tronco Luego le dices que Los putos santitos, colega Los putos santitos Mi pregunta es ¿Cuánto tiempo se genera eso ahí? A barrer otra vez Que hay de nuevo ¿Esto es el nuevo equipo? No está mal, ¿no? No está mal, ¿no? ¿Y esto de dónde ha salido? Este sí que me molaría Esta vez Está el de... Fargate Parkman Eso sin querer Bueno, pues lo vamos a ir dejando por aquí Guardar Así que como decimos siempre O como digo yo siempre Chao Te digo yo